Y el gobierno de Bolivia ratificó que la industrialización del litio es una prioridad. Hoy es imperioso dar también un salto cualitativo a la administración de nuestro litio. La Agenda 21-25 de la industrialización del litio es ahora nuestra prioridad. Por eso hemos diseñado una estrategia de industrialización del litio rumbo al bicentenario del país. Comprende ejecutar proyectos paralizados, pero se agrega un componente estratégico que consiste en adicionar una tecnología de extracción directa del litio que nos permitirá innovar y acelerar sobre todo nuestra incursión en la industria del litio a nivel global. Hay un tiempo que hemos perdido que debemos recuperar. Y esa recuperación nos obliga a mejorar la tecnología para tener resultados más temprano.